Este festival de lo que trata es de traer a poetas de distintos lugares para compartir en pie de igualdad una situación de diálogo donde la poesía es una excusa. Con Ricardo dirigimos el Festival Internacional de la Poesía Argentina, como él bien dijo ya llevamos 11 ediciones, se llama Va Poesía porque vamos, vamos con los poetas a los lugares, invertimos la ecuación. Donde está el público que va a un espectáculo, nosotros agarramos el espectáculo, teóricamente el espectáculo son los poetas y los llevamos a la comunidad que no tiene acceso por diferentes motivos económicos, por distancia. Bueno, porque no todo el mundo sabe, tiene que saber que existen festivales de poesía, muchos creen que la poesía solamente es para las delitos. O que está muerta y en los libros, digamos, pues no, andan dando vueltas, bueno, nosotros los captamos y los traemos para estos lados. Sí, nosotros estamos íntimamente convencidos que una de las cosas que no se reclama en general es que todos tenemos derechos, tenemos derecho a vivienda, tenemos derecho a trabajo, tenemos derecho a salud, también tenemos derecho a la belleza. Entonces, eso se olvida o queda relegado como el último recóndido lugar de la caja de panela. Entonces, nosotros creemos que la belleza y la alegría son un botín de guerra de los poderosos. Entonces, que hay que recuperarlo y traerlo de vuelta a las comunidades y disfrutarlo. Porque nosotros a este mundo, lo único que venimos es hacer felices. Bueno, y en cuanto a la dinámica del festival, dura 15 días. Arrancamos acá en Mendoza, trabajamos toda la semana, arrancamos el sábado pasado en la Casa de Arturo Margarita y vamos a cerrar en el Secano. Ahora estamos en la Biblioteca Jesús Nazareno, una biblioteca popular. A mediados de este año volvimos a recuperar este espacio tan lindo, estuvo abandonado prácticamente cuatro años, en el medio estuvo la pandemia. Es con colaboración, donaciones y ayuda de todos los vecinos y socios que forman parte de este lugar. Realmente lo estamos haciendo a pulmón. También día a día abrimos el espacio con todo el amor del mundo para recibir a la gente, sobre todo a los niños. Estamos con los talleres y buscamos talleristas que quieran participar. Todo nuestro trabajo es un voluntariado y realmente es digno de admirar porque la gente te devuelve el amor que vos le pones a este trabajo. Todo nos sirve ropa para el ropero comunitario, libros, revistas, alimentos no perecederos. Siempre se les da alguna merienda a los chicos, así que todo es bien recibido. Poder participar haciendo este socio, que es con una ayuda económica mínima, donde es anual, son dos mil pesos anuales, que a nosotros nos sirve para poder volver a reactivar todo este espacio. ¡Gracias!